Los días se juntan y queda un estelar De luces y pasos, las cartas que se juegan Dibujos con crayones, los olores de la cena La sensación de aquello que guardamos sin darnos ni cuenta Tenía las abuelas a abrigos de violén Los lirios y las rosas florecidas del mantel Mis manos no alcanzaban los secretos de los años Como ahora no me alcanza una canción para el camino andador De la llera hay mil poemas, miles lágrimas y esperas Torbellinos que se mezclan, hojarascas que se traen y llevan Todo lo que adentro como un alma anciana y cerca Me parten dos el pecho y el samsara nunca cesa Pero hoy Soy brisa del oleaje porque voy Hoy vacío el equipaje, siempre soy Un motivo de volver a abrir la puerta ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! Tal vez con calma algunos recuerdos ya no duelan Ni esperé tan ansioso revivir viejas quimeras No hay tristeza ni arrebato si no hay quien caiga de pena Aunque los días se nos cumplen de nostálgicas esteladas De la llera hay mil poemas, miles lágrimas y esperas Torbellinos que se mezclan, hojarascas que se traen y llevan Todo lo que adentro como un alma anciana y cerca Me parten dos el pecho y el samsara nunca cesa Pero Soy brisa del oleaje, po Hoy vacío el equipaje, siempre soy Un motivo de volver a abrir la puerta Pero hoy soy brisa del oleaje porque hoy Hoy vacío el equipaje, siempre soy Un motivo de volver a abrir la puerta Un motivo de volver a abrir la puerta Hay que abrir la puerta Los días se juntan y queda una estela Gracias por ver el video